Perduro con el fin de purificar, trascendiendo el flujo, sello el proceso del agua universal, con el tono cósmico de la presencia, me guía el poder del espacio. En la que es, miércoles, miércoles, 8 de noviembre del 2017, tenemos el día de la luna cósmica, Oxlajún, Molú, el KIN 169, hoy terminamos la onda encantada de la tierra, trascendemos con la luna, la luna, es el sello solar, número 9, de los 20 sellos solares mayas, es el objeto celeste, más cercano que tenemos al planeta, tiene una gran influencia sobre, nuestras emociones, los días luna, es recomendable prestar atención, a las emociones, las emociones se pueden disparar, en todas direcciones, difíciles de controlar, es importante sentir las emociones, pero no consentirlas, el resentimiento se da, cuando re, sentimos emociones del pasado, lo que nos dañaron, la mayoría de las personas, nos cuesta, manejar nuestras emociones, las emociones, es importante, expresarlas, no reprimirlas, a menudo, si hemos tenido, situaciones que nos han dañado, tendemos a reprimir emociones, la enfermedad empieza a nivel emocional, cuando reprimimos una emoción, eventualmente se somatiza en el cuerpo físico, en enfermedad, conócete, por tus enfermedades, la luna también nos invita a perdonar, siempre es un buen día para perdonar, sin embargo, los días lunas, no lo recuerdan llevarlo a cabo, piensa en alguna persona, que sientes que ha herido, alguien en el pasado, quizás sientes que lo has perdonado, o si todavía te causa como una sensación de malestar al pensar, es que no has perdonado, perdona, el perdón libera a un prisionero, te recuerda que el prisionero eres tú, sin perdón no hay evolución, el perdón ayuda más a la persona que lo brinda, que a la supuestamente que se lo damos, la luna nos invita a iluminar el camino de los demás, como una luna llena, en la oscuridad, las personas con este sello, la tendencia son místicas, sensibles, emocionales, el tono 13, las dos barras y los tres puntos, en maya, es el número místico, nos han enseñado el 13, verdad, de mala suerte, eran 12 apóstoles, el Cristo, el 13, 13 articulaciones en el cuerpo, 13 lunas de 28 días en un año solar, etcétera, el 13 es la trascendencia y la presencia, también son los grandes cambios, aceptar el cambio, a menudo nos puede costar, el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio, recordar, trascender, trascendemos, el propósito de la tierra, que se nos marcó, de conectarnos con ella, prestar atención a las señales, y lo hacemos a través de las emociones, sentirlas, pero no consentirlas, consentirlas es irnos al pasado, y volver a resentir algo que nos dañó, para la mente es lo mismo, si lo estás pensando, lo estás viviendo, el tono 13 también nos recuerda a mantenernos en el aquí y ahora, es el único momento, somos el momento realmente, el pasado ya fue y el futuro realmente nunca llega, siempre es el aquí y ahora, por eso se llama un momento presente, es un regalo, pensar con exceso en el pasado es igual a deprimirnos, en el futuro a preocuparnos, mantenernos, como nos mantenemos en el aquí y ahora, practicar arte, crear, cuando estamos en un estado creativo, estamos en el aquí y ahora, nos guía la energía del caminante del cielo, ven, sello solar número 13, caminante del cielo es la energía de Kukulcán, Ketzalcoatl, la serpiente emplumada, es la unión del cielo a la tierra, la serpiente, lo terrenal, con el ave, lo espiritual, es la unión, es un puente, ayuda a traer el cielo a la tierra, que se brinde ese cambio, que se está dando, el caminante está en una búsqueda personal, crea su propia experiencia, las personas con este sello son curiosas por naturaleza, es la exploración, el explorar el espacio exterior, pero más importante, nuestro espacio interior, vigilarlo, nuestra mente, la mente, si no la controlamos, nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente, has estado ahí, todos estos pensamientos no te dejan, a donde vayas te siguen, no te puedes esconder, viajar, cuando viajamos, y exploramos otros lugares, compartimos, obtenemos entendimiento, es un alimento del alma realmente, si tienes la oportunidad, viaja, no tienes que ir lejos, salir del espacio, ¿verdad? que usualmente, donde permanecemos, finalizamos, la onda encantada de, la tierra, Cabán, la tierra nos está soñando a la existencia, nos recuerda que cuando sanamos, sana la madre tierra, somos sus células, la tierra nos invita a conectarnos con la naturaleza, estos días, caminar descalzo, abrazar un árbol, pasar tiempo en un parque, en la naturaleza, es la más grande maestra y sanadora, la tierra nos invita a prestar atención a las señales, estás en alguna situación, que tienes que tomar una decisión importante y todo, antes de que la tomes, presta atención a las señales que se te dan, las señales no fallan, cuando seguimos las señales, realmente sin sobre identificar y volarnos, y sentir que todo es una señal, pero hay señales muy claras, hay focos rojos ocasiones, en ocasiones que se dan en una situación, presta atención, porque por eso son señales, te están brindando información para tomar, que tomemos una decisión más adecuada, a veces se te dice esperar, ¿verdad? a lo mejor parece como que se va a dar algo, pero te dice espera, etcétera, la tierra nos envía señales constantemente, nuestro ser superior, gratitud infinita por su atención, si te interesa una lectura de tu carta natal maya, visita factormaya.com, archivo pdf y video, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en su camino, en la quex, Kamanitpalam, desde Cuernavaca, Morelos, México, Ayungu Nafku, Eva Maya, y Maró. ¡Gracias!